El carboncillo es con toda probabilidad uno de los medios más antiguos de expresión artística. Es un material de total vigencia, tanto por su sencillez como por su capacidad para representar todo tipo de luces, sombras y matices con la amplia gama de gradaciones tonales que permite. Lo mejor es trabajar relajadamente, a tu ritmo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.